Así comienza el episodio 5-0 Bueno, todo esto empezó como una crónica de notamiento de este procrastinador en vía de volverse un ente productivo Desde que empecé dejé de fumar he tenido muchos invitados en el vlog y ha sido súper entretenido Lo que más disfruto es poner la cámara, apretar REC imaginarme qué diablos voy a decir y después la edición que a veces toma una hora, una hora y media a veces toma cuatro horas y siempre son entre cuatro y seis minutos por capítulo Hoy me voy a juntar con Patricio y Gonzalo Marín que yo lo conozco porque estuve participando en mi banda como baterista un tiempo pero por temas de horario no se pudo seguir y nos vamos a juntar porque es absurda que sea es súper fan del vlog y quiere estar en el vlog y buena onda así que vamos a ir a verla La Gloria vamos a comer sándwich peruano pero no voy a comer solo tengo dos comensales acá que exigieron su lomo saltado su lomo saltado y su espacio en el vlog tres lomo saltado y yo creo que una cañada mía roja? roja? sí, tres rojas muchas gracias barretillera, aceitunas, rocoto picante ya? muy amable, gracias esa salsa es sin quejarse es como salsa te lo advertí estoy muy feliz voy a ponerme a llorar la zorra buena idea ojalá, esperemos que salga con audio ooooh, están pasando lo que Sebastián acá pasa lo que Sebastián dijo porque no está grabando con audio claro y esto es esto es el lomo saltado en la gloria suma extremo el aborto hace cambiarte de país el título de tu el título de tu sí, sí, así es ah, pero cuéntame un sábado qué pasó con eso del amor yo viajo en diciembre ¿por qué viajabais en diciembre? ¿a dónde viajabais en diciembre? cuenta, cuenta me voy a Pamplona a vivir con mi mujer ya para arrancar de las torres no, mi mujer me prohibió voy a meterme en una de esas corridas me dijo no, no, que eso no era no, no solo los sudacas van a arrancar de las torres solo los sudacas van a arrancar de las torres tenéis que ir a vernos allá tenéis que ir a vernos allá y tú también además que yo estoy comprometido con la gente el Jaime dirá loco no, no, junto a Barcelona yo no me hacía Barcelona esta sí es la parte sin audio la parte donde se ve la conversación claro lo que está pasando yo te presto, ¿sabes la GoPro que viene aquí? yo frente a la cámara en el vlog de Sauce digo Sauce te presto mi GoPro hasta que me vaya hasta diciembre sí, va a ser como un hito tú me la devuelves me la devuelves me la devuelves tipo vale, un pae mmm esta buena, esta buena entonces te voy a invitar a la... a la casa lo dijo pizza, chela y café o la GoPro es el menú es el menú es el menú es el menú chau es el menú que se vean chau chau y